Bueno, pues principalmente con las bucetas, que los niños cuando salen de clases y eso, cuando vienen los papás a recogerlos, pues las bucetas se están pasando todo el día y pues hay veces que pasan súper rápido y pues nos da miedo con los niños porque sí hemos tenido así como problemas por la velocidad con la que vienen. Nos cuentan los vecinos que ya ha habido accidentes en este sector. Sí, sí, la vez pasada hubo uno aquí de una señora que se iba a bajar, pero pues el señor salió rapidísimo y la señora se cayó y sí han habido varios accidentes, por eso mismo, o sea, por la velocidad que traen las bucetas. Bueno, ¿qué le pedirías tú a estos conductores por este medio? Porque como lo vemos hay una escuela aquí y los niños se ven muy afectados. Pues, aparte de todo, bueno, pues es el trabajo de ellos y eso, pero pues ellos deberían estar conscientes que llevan personas. Entonces, pues no sé, de pronto esperar a que cuando se vayan a subir o cuando vayan a bajar porque no se han terminado de bajar y arrancan o no se han terminado de subir y arrancan. Entonces, de pronto como un poco más de tolerancia frente a eso. Y no sé si de pronto pues hubiera la posibilidad como de poner algunos reductores de velocidad o algo, más que todo por los niños porque pues uno no sabe que salgan a correr o algo y que pase una buceta rápido y ahí qué. Claro, nos contaban también en extracámaras un tema de roedores en el sector. Uy, sí, difícil. Es que, digamos, por ejemplo, a mí me da muchísimo miedo eso. Y pues aquí en este potrero, pues ellos vienen y podan, creo que cada como dos meses. Pero pues de igual manera hay muchísimos, muchísimos roedores y es, pues es muy feo porque, digamos, por ejemplo aquí que hay establecimientos pues de comida y eso, pues es difícil para ellos. Y no sé, así de pronto, así como los lotes que están vacíos, es mucho y que son muchos, muchos que hay. ¿A qué crees que se deba esta afluencia de roedores? Pues primero, que hay veces botan la comida, botan comida aquí en los potreros. Entonces, ok, digamos, dejan las basuras acá y pues hay perritos que vienen y las desarman. Entonces, pues yo creo que a raíz de todo eso se van acumulando. ¿Cuál sería el mensaje a la comunidad de ese sector, a los vecinos del barrio con respecto a las basuras y por supuesto también al tema de los perros? Bueno, pues primero con lo de las basuras, pues aquí están ahí días, pues los días estipulados que pasan. Pero entonces hay momentos en los que sacan las basuras aquí y ni siquiera los puntos donde están, pues los que son autorizados. Entonces, sacan las basuras y pues los perros vienen y buscan y pues hacen un alboroto y pues no... Los señores de los que recogen, pues ellos recogen las bolsas y eso, pero pues igual queda el reguero. Y pues a raíz de eso, pues todos los perros y todo eso llegan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!